Muy satisfecho y con una muy buena noticia, la erradicación de una nueva empresa aquí en nuestra ciudad, con todo lo que eso genere y va a generar, la generación si Dios quiere, en principio de algunos puestos de trabajo y todo después dependerá de la evolución del mismo. Nos habíamos anoticiado de que estaban con ganas de venirse para esta zona y bueno, tuvimos la suerte de poder contactarnos, de empezar a hacer algunas reuniones personalmente, otras vía telefónica y bueno, aquí tenemos el resultado, en este lugar puntualmente, aquí a mi izquierda, es el terreno que han adquirido dicha empresa para poder instalar, si Dios quiere, en poco tiempo más, tal vez Mario después le va a poder dar mayores detalles, una planta elaboradora de hormigón con sus oficinas y demás cuestiones administrativas, a lo cual creemos que es un punto estratégico y lo han elegido de esa manera. Estamos en la mitad de lo que sería Esperanza y más la zona sur, que es donde charlando con Mario tienen gran cantidad de clientes y bueno, veían que era una muy buena posibilidad la erradicación de acá. Nosotros nos pusimos a disposición, reafirmamos el compromiso de colaborar en todo lo que se pueda desde el municipio porque es algo muy importante que esto esté sucediendo acá, pusimos a disposición la oficina municipal de empleo para que cuando ellos decidan poder ser nexo entre la empresa y los futuros aspirantes a cubrir alguna vacante de los puestos de trabajo que haya en la empresa, después esas cuestiones las manejarán directamente ellos con su personal de recursos humanos, con quien ellos dispongan para la contratación, también en su momento cuando comenzamos con las charlas, le planteamos la posibilidad de dos o tres opciones en esta zona, ellos buscaban algo por aquí por cuestiones de transitibilidad y de accesibilidad, sobre todo del tema de los camiones y bueno, pusimos en contacto con los posibles vendedores de terrenos que estén ubicados en esta zona, son terrenos puntualmente que han adquirido que tenían toda la documentación necesaria en condiciones y en reglas para poder generar una compra a venta y bueno, la verdad que hoy anunciando esta noticia que repito, para nosotros es muy importante, es muy buena porque comenzamos las gestiones no hace mucho tiempo y la verdad que en poco tiempo se pudo concretar todo, desde Mario ponerse de acuerdo con el titular de este terreno y bueno, después con todo lo que conlleva, repito, desde el municipio nos ponemos a disposición, seguimos a disposición y colaboraremos en todo lo que sea para que esto pueda instalarse lo antes posible. ¿Cómo le va? Le he pedido a San Carlos. ¿En qué consiste la empresa que usted tiene? ¿Qué tal? Bueno, te hago, en primer lugar quiero agradecer al señor intendente la muy buena predisposición de él y su equipo para, bueno, facilitar un poco la información y demás. Voy a hacer un pequeño reconto de lo que es la empresa. Hormigones Río Salado es un desprendimiento de la constructora de Río Salado SRL que ya tiene 12 años que estamos produciendo hormigón en Esperanza, Esperanza y una gran región. Surgió la idea de una nueva inversión, hicimos un pequeño estudio de mercado en el cual San Carlos Centro era el punto neurálgico para una nueva planta y bueno, decidimos en poco tiempo hacer la inversión y bueno, como todas las inversiones, cuando uno ya empieza, después acelera porque obviamente el costo financiero de una planta de esta naturaleza es importante. Va a ser una planta de última generación, igual que la que tenemos en Esperanza, con un servicio igual que el que tenemos en Esperanza, con camiones nuevos, con una bomba telescópica de 36 metros, en el cual seguramente en alguna oportunidad la han visto trabajar acá en San Carlos. Como dijo el señor Intendente, hay parte del personal que se va a buscar acá en la localidad de San Carlos. Obviamente, primero, como todos los inicios, va a ser con un poco de cautela, si bien tenemos un número ya de los metros estimados que podemos volcar en la región, debido a que los años de experiencia hemos hecho un resumen del hormigón que viene todo para esta zona, más el que por ahí nuestra competencia suele traer, que obviamente por una cuestión de fletes y demás, creemos que vamos a ser más convenientes, más convenientes, vamos a ser los números uno como somos en Esperanza. ¿Cuándo comenzarían las obras? Las obras van a empezar casi de inmediato, los primeros días de enero, faltan unas cumplimentales con la municipalidad, una serie de planos, proyectos y demás que son de rigor, pero bueno, tenemos obviamente la prefactibilidad del Intendente o del Gobierno de San Carlos, así que los demás son trámites de rigor que faltan completar, pero las obras se iniciarían seguramente la primera quincena de enero o algo así, con la idea de que la planta esté en marcha en el mes de abril, más o menos. ¿Tiene un monto estimado de inversión? Todavía no tenemos. Pero el lote de entrada ya tiene un costo significativo. Sí. ¿Y tienen estimado...? Todos saben lo que cuesta, acá adquirimos 12.500 metros cuadrados, y bueno, todos saben más o menos lo que cuesta eso, y más, bueno, se van a adquirir camiones nuevos, que bueno, es uno de los problemitas porque no hay, y nos está demorando todo un poco. La planta ya está comprada, está en proceso de fabricación, así que, bueno, falta toda la infraestructura, que no es poca, debido a que tenemos que hacer una línea de media tensión, que va a llevar un tiempito, si bien tenemos promesa de la EPE que nos va a dar un pilar provisorio para iniciar las obras, lo demás está todo bastante encaminado, ¿no? ¿Tienen idea de aproximadamente cuántas fuentes de trabajo pueden llegar a generar, al menos al principio de que esté funcionando la planta? Y en el arranque serían posiblemente cuatro personas, obviamente, con la incorporación de camiones y demás, o sea, es algo más, pero da la casualidad que un chofer es oriundo de, que trabaja en la empresa, es oriundo de San Carlos, entonces ya se volvería a su pago, ¿no? Es decir, todo el acopio de cemento, de arena, de piedra, se realizaría aquí en este lote. Sí, por supuesto, sí, 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 sí. O sea, por eso es que buscábamos un lugar amplio y sobre la circunvalación, debido a que esto, una planta de hormigón, genera un movimiento de camiones incesante durante todo el día. Y en otros lugares se pone complicado, o sea, si te vas para la zona rural, el acceso, y si estás dentro de la ciudad, imposible, ¿no? Bueno, tienen mucha demanda también con comunas, con municipios, con empresas, con particulares, que están trabajando mucho aquí en esta zona. Sí, sí, nosotros desde hace años proveemos hormigón hasta Galvez, y tenemos, bueno, toda la zona, ¿no? Que son muchos clientes ya viejos, ya me molesto. Muchas gracias, COPE, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes, y espero que nos encontremos en la inauguración dentro del menor tiempo posible. Bueno, vuelvo a reiterar el agradecimiento al gobierno de San Carlos porque nos recibieron muy bien.